Me reclama aquella idea de nacer y florecer en el campo Estar en perfecta armonía con mi entorno Pero no hay forma ni horma que muestre algún cambio Solo yo, perverso, que abrió la puerta y dejó entrar de todo mal modo De tragarnos la mentira que nos entrega tu cochina civilización La distracción, autopersecución, la paranoia que nos agobia Por no querer llevar una vida triste y lúcida Ilumina mi camino la música Acaba con tu extraña forma de manejarnos la vida Cuando la verdad no encaja, no encaja En este punto CL estamos con los chicos de Como Asesinar a Felipe Con Felipe y Cristian Gracias por recibirnos acá en su sala de ensayo muchachos Y para empezar esta entrevista me gustaría consultarles Cómo nació la idea de formar la banda Y tal vez algo que le han preguntado y han retirado en hartas ocasiones ¿A qué sé el nombre? Yo también lo escuché por ahí en una entrevista Pero me gustaría que lo volviesen a contar Bueno, hola La banda nació de la inquietud de buscar... En su momento fue hip hop tocado, repartido O sea, cuando yo era chico me gustaba mucho una banda que se llamaba The Roots Era fanático, no sé, creo que los conocí como el año 96, por ahí, 97 Y siempre me gustó el hip hop Y después cuando entré a estudiar música Descubrí otro estilo, folclor, jazz, rock, ya lo traía en el disco duro Y siempre quise tratar de formar una banda y conocía en la escuela donde yo estudiaba música Conocía al bajista, el Seba y a Marcos que era el primer pianista Entonces ahí descubrí que ellos también que teníamos como gustos afines musicales Y decidimos... Armé unas maquetas y se las mostré Y al mismo tiempo conocí una banda que se llamaba FDA Que era hip hopera chilena Y que me llamó mucho la atención porque Era un rape que nunca había escuchado yo Más experimental, sobre métricas irregulares Y escuché rapear al koala y me encantó como lo hacía Entonces me acercé a él en una tocata Le dije que tenía unas maquetas grabadas Y que si le interesaba armar algún proyecto Y así nació Como Asesinar a Felipe Desde ahí empezamos a ensayar el año 2006 A mediados del 2006 empezamos a componer lo que sería parte de nuestro primer disco Que finalmente sacamos el 2008 Que es el homónimo que se llama Como Asesinar a Felipe Y el nombre de la banda Lo que más me representa a mí por lo menos Es que nos gustan mucho las bandas sonoras Y siento que es como la banda sonora de una película que no existe O sea, nuestro nombre oficial era Operación Como Asesinar a Felipe Es una cuestión súper larga Pero siempre lo que tratamos nosotros es de musicalizar Los poemas del koala, del vocalista Y en el fondo, hoy en día para mí eso es Como Asesinar a Felipe Es como una película que estamos creando Musicalizar una historia Y una fake movie, como le dicen los gringos Como una película falsa También van ritmos asociados al jazz y al rock Cuéntanos un poquito ¿Quién de alguna forma de la banda Es el que aporta ciertos estilos? Ya tú decías que estaban más ligados al hip hop, al rap Por The Root, etcétera, por tu influencia Pero con respecto a los otros ritmos ¿De alguna forma cómo los desarrollaron? Bueno, igual las bandas en general Por mi experiencia Le dan la influencia según los integrantes Siempre es así Entonces, más que alguien diga ya lo vamos a hacer rock Y electrónico, que alguien dicte eso Sino que cada uno va mostrando su influencia En el momento de tocar O de componer también Entonces, lo que estamos haciendo ahora Por lo menos mi función Es hacer las melodías Y también hacer solos Y mis influencias son súper jazzísticas Entonces, bueno y además estoy usando pedalera Quizá eso ahora le da un sonido más rockero Por los pedales Y también por mi influencia musical Que es jazzística Pero yo encuentro Que igual hay una energía Dentro de la música que a mí me gusta Que es muy rockera Por ejemplo, no sé En los años 60 John Coltrane Yo lo considero muy rockero En sus composiciones En su forma de tocar también O, no sé Charlie Mingus también Como que es un poco más gutural Un poco más caliente para tocar Entonces Eso es lo que va pasando en el fondo Las bandas van cambiando Según los integrantes Retomando de la pregunta anterior Nosotros siempre decimos Que el punto de unión es el hip hop Y fue más en sus comienzos En los primeros discos se notaba mucho Que era una mezcla de jazz con hip hop Pero Después nos aventuramos Y empezamos a escuchar mucho música clásica ¿Cachai? El impresionismo Y rayamos con eso también De hecho el segundo disco Lo grabamos con la Orquesta Sinfónica Juvenil Entonces siempre hemos ido compartiendo Como decía Cristian Vamos compartiendo música Somos muchos de Mira, escucha esto Que estoy escuchando ahora Compartimos por No sé Por los medios tecnológicos Facebook O Whatsapp Ahí nos vamos compartiendo música Para ir escuchando Entonces El hip hop partió como Del punto de unión Pero En el fondo A hoy en día Porque tenemos también Un rapero Y un DJ ¿Cachai? Pero hoy en día Es muy variado Y creo que Ahora que llegó Cristian a la banda Como que El espectro musical Se amplió aún más Porque El saxo Es un instrumento Súper Como él decía Es caliente Es como De adentro Viene ¿Cachai? El piano Hacía que todo fuera un poquito Más Más limpio Más Más Formal Por decirlo de alguna manera En cambio Este como que tiene más sangre Así Es más Es más De las tripas ¿Cachai? Entonces Siento que La música que estamos escuchando Hoy en día Y hace rato ya Nosotros miramos mucho para atrás Nos gusta mucho la música Setentera De los 60 No sé El rock progresivo Unas bandas italianas Que nos gustaban El balito de bronzo Que descubrimos Dedalus Dedalus Que un gallo Un fanático de la banda Nos escribió Una vez Tienen que escuchar esto Y nosotros lo escuchamos Y quedamos locos Y claro Un disco de 1973 Entonces A nosotros Como que Mirando mucho para atrás Nos damos cuenta De que Hay Hay cosas más interesantes Que Que la música Que se está haciendo actualmente Obviamente Hay un montón de bandas Que uno no conoce Y que quizás Están haciendo cosas Muy interesantes Pero dentro De lo que uno ve Así a grandes rasgos Encuentro que la escena A nivel mundial Hoy en día Es muy fome O sea Es muy poco jugada Y se Se rige por estándares De mercado Más que por estándares De creatividad ¿Cachai? De tratar de proponer algo De hacer arte Entonces Entonces creo que Nuestras influencias Vienen de atrás ¿Cachai? Del 60 Del 70 Y que escuchamos mucho Rock progresivo Estamos escuchando eso Ahora Ya rayamos harto Con las bandas clásicas De rock progresivo Ahora nos metimos Un poquito más Como en el rock Progresivo italiano Y también Y también Gallardo Christian Gallardo Llegó con una influencia Yacera De Sun Ra Por ejemplo También Jimi Hendrix Como sacando el rollo Mucho a esa música Y siempre mezclándola Con hip hop ¿Cachai? O sea O con cosas Más o menos actuales Que dentro de todo Podemos rescatar Hablemos un poco De su relación Con Bill Gold Ya de Fein Humor ¿Cómo nació eso? ¿Cómo se gestó? Cuéntenos ¿Y cómo ha sido Trabajar con él En sus dos últimas Producciones? ¿Les gusta esa relación? ¿La mantienen? ¿Conversan diariamente? No sé Yo respondo La primera mitad Tú la segunda Fue Por correos Correos de Chile Le mandamos nuestra música A distintos sellos De todas partes Que pensamos Que podían Interesarse Y el único Que respondió Fue él O sea Eso ya habla Habla súper bien De él Porque se dio el tiempo Para escuchar Algo De partida Cosa que No todos hacen De hecho Ni siquiera Le pusimos Nuestro contacto Él tuvo que buscar Cómo contactarse Con nosotros Y nos escribió Un correo Diciendo que Le había gustado Mucho la música Eso fue El primer contacto Eso fue El año 2010 Y ahí vino Fein Humor Y esa vez Cuando vinieron Nos juntamos Por primera vez En persona El año 2010 Nos conocimos Ahí empezamos A formalizar Un poco Nuestra inclusión A su sello Que se llama Acularro Ahí empezó El trabajo De a poco Y nos empezamos A conocer También Después vino Con otros proyectos Fuimos de gira Con ellos Argentina Hablamos O sea Puede ser Desde Whatsapp Hasta por mail Cuando hay algo Que hablar También Y después Fuimos trabajando Más en disco Nuestro cuarto disco Él lo mezcló Él lo mezcló El disco que se llama Comenzará de nuevo Él lo mezcló En Estados Unidos Y al quinto disco El CAF 5 De Frentón Andábamos de gira Nosotros allá en México Y lo grabamos Ahí es con el segundo Tecladista que tuvimos Que se llama Gao Paellao Ahí grabamos Nuestro disco En su estudio Donde él Trabaja con Fain on More También Y fue una experiencia Increíble En ese momento Fue una energía Brutal Y el disco También Se nota Que tuvo Mucha Mucha onda rockera Estábamos buscando Ahí como que Ya estábamos Entre comillas Haciendo algo Menos rockero En ese momento Y grabamos Allá en San Francisco Con él Él después Mezcló El disco Lo masterizó Y lo editamos En vinilo Y ese fue Como el El primer acercamiento También ellos Anduvieron de gira Fain on More En la última gira Que se mandaron Con su disco nuevo Y nos pusieron A El Bill Nos Nos metió A telonear Ahí En el Luna Park En Argentina En Buenos Aires Tocamos Frente a En mil argentinos Antes que tocar A Fain on More Y después En Brasil En Espacio de las Américas Que se llama En Sao Paulo Que también era un lugar enorme Y en Santiago Que es Lauder Entonces hicimos Esa parte También ahí pudimos Conocerlos mejor A la banda Porque nosotros Siempre nos relacionábamos Mucho con Billy Y nada Ahí nos fuimos relacionando Y claro Con Bill Al conocerlo Con el tiempo Es increíble Poder trabajar con él Ahora hace un mes Estuvimos de nuevo Con él Y Yo siento Que uno Nunca para De aprender O sea No solamente De él De muchas personas Que va conociendo En el camino Pero él Tiene mucha historia Musical Y algo que me gusta Mucho de él Es que Es súper aterrizado Como persona O sea Él podría Tener un ego Enorme O ser una persona No sé Que no te conteste Los correos Que es cosa De repente Hay gente Algo medio común Acá En Chile De repente Pero Él Es una persona O sea Súper abierta A conversar Hablamos ya O sea Ya llevamos Seis años trabajando Entonces Nos conocemos bien En profundidad Y ya hablamos De temas Obviamente al comienzo Hablábamos de música Y de cosas así Pero Ya una vez Que uno va conociendo A las personas Empezar ya a entrar Ya en temas Súper personales Y la relación En estos momentos Está En ese En ese orden ¿Cachai? Así súper personal Y nada Él siempre ha sido Una guía también Tiene mucha experiencia O sea Tiene historias Pero para regalar Musicalmente Y siempre Siempre nos va dando Su punto de vista Pero también Él es súper respetuoso No es alguien Que te pise Ni que diga Hágalo de esta manera Sino que él siempre Sugiere o propone Bueno Esa es la impresión Que a mí me dio Yo no he tenido Tanto Contacto con él Pero Es una persona Muy sencilla Y a pesar Bueno De todo el camino Que tiene Y bueno Esa fue mi experiencia Y además de eso Al estar allá Y conocer lugares En donde estuvieron Mis ídolos Caminando Entonces Eso te llena Un poco de energía De otra energía Para poder Grabar Así es que Creo que Es una gran experiencia Pero Claro Hay que tomárselo Realmente en serio Nosotros fuimos A grabar A concentrarnos En eso En realidad Hablemos Hablemos del camino Que ustedes Tuvieron que emprender Para que su música Empezase a ser conocida Acá en Chile Fue muy difícil Y en relación A la música chilena ¿Qué piensan ustedes Que lo más difícil De hacer música En este país? Esas dos preguntitas Lo más difícil Es En el fondo Que Hay mucho por hacer No hay Tanto apoyo Políticamente hablando Por lo tanto Eso Para abajo Para el ciudadano Común Se traduce En Que no hay No hay conocimientos De música No hay No hay educación Musical Por ejemplo Ahora ya Hay menos clases De música En los colegios No se le da En el fondo Una prioridad A la parte Como espiritual En ese sentido Como de las artes Se le da Como Un apoyo A todo lo que sea Como Enmascarado En artes Pero en realidad Es como Más comercial Por lo tanto La mayoría Termina Como tratando De posicionarse De una manera Como más comercial Por lo mismo Porque así está El medio Por eso Es difícil Hacer algo Un poco Más Más creativo En el sentido De Artístico O experimental Pero por otro lado Igual Yo creo que Ahora se está formando Una escena Más experimental De a poco Y yo creo que Esa es como La meta Que tenemos Nosotros Armar Público Que más gente Se interese Que sean más Melómanos Nosotros también En el fondo Es compartir Cosas más Interesantes Es difícil Pero igual Es agradable Se aprende mucho ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cuál fue el proceso De usted abrirse Paso acá en Chile? ¿Se hace Medianamente conocido? Sí Bueno Eso es bien Subjetivo Porque O sea Nosotros Todavía creemos Que somos Muy de nicho O sea Hay mucha gente Que no nos conoce Y Y básicamente Se hace Porque nosotros Siempre hemos apostado Como por hacer algo Creativo Y artístico Nunca hemos querido Hacer algo Con el fin De ya Tratemos de llegar A más público Lo que hacemos En la sala de ensayo La música al final Es lo único Que nos pertenece A nosotros Entonces Como que ahí No nos ponemos Barrera O no nos ponemos Como objetivos Objetivos De tratar De llegar A más gente ¿Cachai? Ahora Con respecto A la pregunta Nosotros tratamos De no ponernos Barrera O sea Nuestra música La mostramos Y hacemos Todos los procesos Que hacen Banda De pop Por ejemplo ¿Cachai? O sea Grabar un disco Ir a dejarlo A la radio Mandar mail O sea Todo el trabajo De gestión De la banda Que hacemos nosotros Lo hacemos Sin ponernos Nosotros las barreras Así como No A esa radio No le va a gustar Nuestra música O a esa persona No O a ese festival No ¿Cachai? Nosotros Les presentamos Nuestra música A todos Y el que le gusta O el que engancha La recibe ¿Cachai? Hemos tocado Transversalmente En festivales De jazz O hemos tocado En lulapalooza Hemos tocado En muchos lugares Que tal vez Si nosotros mismos Hubiéramos pensado No hubiéramos llegado Y no sé si me explico En ese sentido ¿Cachai? O sea Es algo que nosotros Siempre hemos trabajado Nuestra música Como ojalá Que llegue A la mayor cantidad De gente posible Y por ejemplo Hoy día Para la frontera Hoy en día Es interesante Porque estamos En una lata De cerveza Está el nombre De nuestra banda Y hay gigantografías Por la ciudad Y es una cuestión Que llega a ser Un poco Como humor negro O sea Que estemos nosotros Ahí En una publicidad Donde en Plaza Italia Hay gigante ¿Cachai? Hablemos de su último disco ¿Ya? Del disco titulado Cinco ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia De ese álbum Con respecto a los anteriores? ¿Cuáles son las que Ustedes visualizan? Ese disco lo grabamos Con el Gabriel Paellao Que justo se fue Nuestro tecladista De el tecladista Fundador de la banda Miembro fundador De la banda Y Marcos Se fue Y justo ahí Conocimos al Gabo Y ese disco Básicamente fue Como una explosión De energía Con él ¿Cachai? Conseguimos Un sintetizador nuevo Que basamos Las composiciones En ese sintetizador Se puso un poquito Más rockero eléctrico Puede ser Algo Un poquito más Con más fuerza De lo que veníamos haciendo Que antes era como Más limpia la música Un poquito más Más pulcra Y aquí agarramos Como un sonido Como un poquito Por decirlo De alguna forma Más ruidoso Y buscamos eso Intentamos Intentamos que fuera Como más Más directo Y más Más potente también Básicamente Eso Esa fue una De las grandes diferencias Haciendo La idea Lo mismo que nos pasó Con Cristian Ahora Cuando él llegó a la banda Primero fue sacarnos Los temas El repertorio antiguo Y ahí Él como que Entra en la dinámica De nuestra música Y después empezamos Siempre a componer Porque es interesante Ver lo que pasa En el trabajo De taller O sea Nosotros Es un cuadro Que pintamos Entre los cinco Y siempre Obviamente Que si hay alguien nuevo Va a pintar De otra manera Entonces Como que Nos va a sacar De lo que veníamos Haciendo Anteriormente En el último tiempo Han podido recorrer Como ustedes mismos Mencionaban En distintos escenarios Nacionales Internacionales ¿Cuál? Si es que hay alguno El que le ha marcado El que han sentido El que se acuerdan Cada cierto tiempo De todos los eventos Que han estado haciendo En el último tiempo Y Aprovechando Saber un poquito Sobre lo que viene Sabemos que van a estar Tocando en el frontera La gente que va a ir Al frontera Iba a ir a verlo A ustedes Porque claramente Si aparecen En una lata de cerveza Significa que algo marcan Cuéntenos Que van a presentar En ese show Justamente Estábamos hablando Eso Antes de la entrevista Y Tenemos muchas ganas De mostrar Un poco Del Del disco Que se viene Que Es inédito Entonces La gente No va No va No va a conocer Las melodías De las canciones Entonces Vamos a ver En el fondo Frente a miles De personas Cuál es la reacción Dentro de De ese Si es que lo hacemos Porque eso Lo tenemos que Hablar entre todos O probar Ensayar Y Vamos a estar Tocando Una mezcla De O sea Varios temas Una recopilación De temas De todos los discos Y Y eso Quería Sí Algo que es interesante Es que ahora Tenemos un saxo Con efecto O sea Es Un show Totalmente nuevo Para el público De nuestra banda En general ¿Cachai? O sea De a poco Han ido conociendo Esta nueva propuesta Y suena totalmente Diferente O sea El DJ De nosotros Recién empezó a trabajar Después de ocho años Por fin Tiene que ser Un trabajo Más Más cuadrado En el fondo Él siempre hacía Harta improvisación Y hoy en día Él tiene que Está tirando acordes Y está cumpliendo Otro rol Entonces le tocó Mucho trabajo A él En esta reestructuración De la banda ¿Cachai? Como que Cuando se fue el Gabo No quisimos reemplazarlo Con un pianista Nuevamente Porque ya Queríamos probar Algo nuevo Entonces Ya habíamos tocado En el programa Puro Chile ¿Se llama el de? Sí Habíamos tocado Con el Christian En eso Y Ya habíamos tocado Un par de S Nos estábamos conociendo Y quisimos buscar Otro sonido Entonces Para esta frontera Va a ser primera vez Que vamos a tocar En un show Masivo Este nuevo Formato Que Es súper interesante Y Es diferente O sea Es como Es como Refrescante Para nosotros Y para el público También Eso Con respecto A lo que se viene ¿Vamos a leer Otra pregunta? ¿Los últimos shows Que han tenido Nacionales e internacionales? Ah, los últimos shows Bueno, hay varios Shows que no han marcado Pero De los más importantes Yo podría decir Que uno Por ejemplo Bonito Fue En el Teatro Oriente El año 2009 Cuando tocamos Con la Orquesta Sinfónica Juvenil Ese fue Increíble Fue emocionante Para nosotros Estar tocando Con No sé Cuántos eran Veinticuatro músicos Entre cuerdas Bronces Madera O sea Fue increíble Yo creo que Han pasado Seis años Ya Siete años Y todavía Está ahí Entre los Entre los conciertos Más importantes Para nosotros Otros podrían ser Cuando abrimos Los shows De Faith No More En Buenos Aires Tocar en el Luna Park Fue Una experiencia Increíble También Había Diez mil Argentinos Y era Chile le había ganado La Copa América Como dos semanas Antes Entonces No sabíamos mucho Cómo iban a reaccionar Y fue Hace tiempo Que no estábamos Tan nerviosos Antes de un show Con mucha ansiedad Pero resultó Todo increíble Les gustó Y fue uno De los buenos Conciertos Y otro Fue cuando tocamos Con la Con Big Bang Con la Conchalí Big Bang Y después con una Big Bang También allá en Rocódromo Creo que ese también Fue un concierto Súper interesante Porque era con arreglos Del maestro Toli Ramírez Y era con una Big Bang Mucha fuerza Energía Y Y lo pasamos Súper bien también O sea Es como de los conciertos Entretenidos Que hemos tenido Y Hay muchos Hay conciertos Que de repente Son chiquititos En lugares pequeños En bares pequeños Pero son De lo más interesante Que hay así Porque Ahí está súper cerca De la gente De repente Cuando uno está En festivales Muy grandes Y está ahí como Muy lejos Es difícil A veces conectarse Como que es todo Muy Un poco frío Y a nosotros Nos gusta mucho Estar ahí Con la gente encima ¿Cachai? Entonces También tengo que mencionar Algunos Del bar El clan O algunos Algunos conciertos Chiquititos Que lo hemos pasado Pero súper bien Y han estado ahí Pero También en el En el top ten De nuestro concierto Hablando sobre eso Sobre el show Que tuvieron ayer En Bar El Clan ¿Podrías contarnos Cómo estuvo eso? Vimos que tocaron Con Fran Mesco No sé si Pueden compartir Qué sintieron De ese show ayer Bueno No Yo como soy nuevo En la banda Me estoy dando cuenta De la conexión Que tiene el público Con nosotros Que Por ejemplo Ayer Tuvimos que Terminar el show Después de dos bits Y poner música Al tiro Porque seguían Pediendo otra Y estaba lleno Es como Un público Muy caluroso Así Muy No sé Eso es lo que Siento yo Sobre todo En el clan Como que En ese lugar Un bar chico Entonces Hay más contacto Como decía Felipe Con el público Y hay gente Que es fanática Me he fijado Que saben Todos los temas No sé Siguen a la banda Y eso Igual habla Súper bien De la relación Entre la banda Y Como que Va para arriba De público Y de No sé Como de energía También Porque se Se retroalimenta Igual Siempre Siempre uno Como músico Necesita Que Que haya gente Que lo vaya a ver O sea Igual Yo soy Jazzista Bueno No me gusta decir Que soy Solo jazzista Pero Generalmente Toco jazz Y de repente Va muy poca gente Y estoy acostumbrado A eso Pero Siempre Al final Uno quiere Que 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 se llene Cachai O sea Es como algo Muy gratificante En el fondo Cuando hay más gente Y cuando la gente Sobre todo Si se sabe Tus temas Hablemos un poco Sobre el uso De la tecnología Para componer Su música Ya Tanto El uso De la tecnología Como tal Para armar música Como para poder Promoverla Ya Hemos así Redes sociales Música en streaming Descarga gratuita Etcétera ¿Cuál es su posición Respecto a eso? Al hacer música A través de medios Electrónicos Y al Difundir la misma música De esa forma Yo creo que Lo único que usa La tecnología El DJ Espacio Dentro de la banda Porque nosotros Somos bien A la antigua En el sentido De que Nuestro lenguaje Para componer Todos estudiamos música Entonces Nos comunicamos Por medio De partituras ¿Cachai? O sea Uno tiene una idea Y la escribe Y se la muestra A lo otro Es como Ese es el medio Que usamos El papel Y el lápiz Todavía No No usamos La tecnología Para la composición El DJ Carlito Él es el que Se aplica más Con eso Y Últimamente Estuvimos armando Algunas cosas Unos arpegios Y unas cosas Con 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 unos sintes Que él se compró Pero básicamente Es todo en la sala Ensayo Y es cero tecnológico O sea Con suerte Lo más tecnológico Claro De hecho La pedalera Que tiene Cristian Es análoga Nos gusta mucho eso Y Yo creo Que lo más tecnológico Que usamos Es el celular Para grabar Los ensayos Ese es como Nuestro máximo Arranque De tecnología Y que después Claro Lo mandamos Por Whatsapp Ese es como En cuanto A la composición Y en cuanto A la difusión Para nosotros Es súper importante Las redes sociales Facebook Instagram O sea Tenemos todo eso Y ese es el medio Para comunicarnos Con Con la gente Que le gusta la banda Nos preocupamos mucho De estar siempre Mantener activos Y vivos En las redes sociales Ahora Estamos Grabando más material Como con esta nueva Este nuevo formato Porque ya Como que no nos hace Mucho sentido Estar mostrando cosas Que tienen piano Como que lo que queremos Es mostrar Es lo que estamos ahora Entonces Usamos la tecnología Básicamente para eso Para comunicar Nuestros shows Para 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 difundir Nueva música No sé ¿Qué más? Bueno También En mi caso Es súper técnico Lo que voy a decir El tema Tecnológico Igual Encuentro que Me ha influido Un poco En la composición Por ejemplo Con la pedalera Hay una que uso Que En la cual Le pongo Un intervalo Distinto O sea Una nota Distinta A la que hago yo Y Se va moviendo Conmigo Esa nota Es un pitchfork Pitchfork Pero igual Pero igual Esas cosas Hacen la diferencia Yo creo Y También es súper importante Que La música Esté también Para difundirla Que esté En Youtube Que esté No sé En Spotify Ahora se usa Mucho Esos formatos Así que Yo creo Que En ese sentido Se usa Así como Para difundir Y para creer Hablemos Del corto plazo ¿Cuáles son Los próximos shows Que tienen agendados? Sabemos ya Del Frontera Pero más cercanos Al Frontera O Post Frontera ¿Qué tienen agendado Para que la gente Los pueda ir a ver? El próximo Es mañana Mañana viernes Vamos a tocar En Aldea del Encuentro Sería hoy O sería mañana No sé En qué día estamos ya No pero el viernes Viernes 25 Sí Viernes 25 Vamos a tocar En La Reina Están celebrando El mes de la música Se llama Aldea del Encuentro Y vamos a estar tocando A las 9 de la noche Claro Después viene El Frontera Tenemos un show También en el Teatro De Loprado De un programa Que se llama Escena Vida Que va a ser Uno De la Radio Los H Va a ser Unos programas Con gente Que van a grabar Con público Creo que Ah Ese es el 13 El 13 de diciembre Es un martes Y vamos a estar Allá en el Teatro De Loprado Después claro Vienen A día Hay Año Nuevo Y nosotros No somos La música Que escucha la gente Para celebrar El Año Nuevo Entonces Ahí como que Desaparecemos Un poquito De esas dos semanas Pero Después en enero Ya tenemos Algunas fechas agendadas Pero En este momento No me acuerdo bien Hay unas Para el Sur Para tocar al Sur Y estamos Agendando O sea Siempre Siempre Estamos Estamos publicando Por nuestras redes sociales Todas nuestras fechas Pero las más cercanas Son esas Proyecciones futuras Recién comentábamos De que en el Frontera Tienen pensado Tocar Canciones nuevas ¿Para cuándo Podríamos esperar Un nuevo disco Cómo asesinar a Felipe? Yo creo que ya Para el próximo año Quizás Primer semestre Fin del primer semestre Fin del primer semestre Sí ¿Está en el proceso De completar En plena composición? No Ahora está En la edición Del disco O sea En la Postproducción En No sé si En la masterización O en la Claro Se está mezclando Billy Está mezclando El tío Billy Y Bueno Yo calculo Que estaría Más o menos Por ahí Por primer semestre Lo que tenemos Lo que tenemos Ganas de hacer Y es lo que Estuvimos hablando Con Billy Apuntar un poco A Europa Nunca hemos ido Hacia allá A tocar Y Y con este disco La distribución Como la va a ser Su sello Estamos Enfocándonos Mucho Para allá Un tiempo Nos enfocamos Mucho en Latinoamérica Y Tocamos en Colombia Argentina Brasil Ecuador México Panamá O sea Como que eso fue El primer enfoque El público Latinoamericano Y Y Los países Más cercanos Estamos viendo Si el próximo año Podemos hacer Nuestra primera gira A Europa Ojalá se pueda Harto trabajo Mucho trabajo Y Vamos a ver Si podemos Lograrlo El próximo año Importante para nosotros Porque cumplimos Die años como anda Entonces Queremos celebrar Muchas cosas Vamos a tratar Vamos a tratar de reeditar Los discos Que ya no existen No se están agotados Obviamente vamos a hacer Un concierto de celebración También Con muchas sorpresas Que ojalá Que se pueda hacer Tal como lo tenemos pensado Y también Estaría Bueno Saldría el disco nuevo Y Estamos pensando En En hacer una gira Más grande Ojalá Para Europa Ya para cerrar Primero darle las gracias Por recibirnos acá En su sala de ensayo Y nos gustaría Que si le pueden enviar Un saludo A la gente de Parlante Que va a estar viendo Esta entrevista Bueno Gente Que está viendo La entrevista Les mandamos Un saludo Y Los invito A que A que nos vean Que nos escuchen Tenemos Creo que tenemos Mucho que decir Y Y No sé Vamos a estar Tocando con mucha energía De aquí para adelante Y Lo pasamos Muy bien Espero que eso Se contagie también Un saludo Muchas gracias Por la invitación Y saludos A toda la gente Que está Viendo Parlante Tocando con mucha energía